Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis arroba Elvis con Z rojas y jose arroba jose geek lml. También estamos en redes como arroba podcast r a h y recuerden que en nuestro Patreon pueden ayudarnos monetariamente. En este episodio vamos a hablar sobre The Internet Archive o el archivo del internet, de los internetes. Le archivé del internet o el archivo del internet o archivo de uno o internet o. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, resulta que le metieron a demanda a la hijo de puta al Internet Archive y eso digamos que ha estado sonando en las últimas semanas y pues queremos charlar al respecto porque se nos canta el culo básicamente. Mentiras, realmente es porque nos parece importante que la gente como que sepa qué está pasando con el Internet Archive. Si no lo conocen pues que lo conozcamos y pues realmente qué se puede llegar a perder si se cae el archivo del internet. Así que sin más, vámonos a la reseña del Internet Archive. Bueno, entonces, ¿qué es el Internet Archive? O el archivo del internet, de los internets. Antes que nada, pues básicamente el Internet Archive nació como una página web que quería tener como misión archivar otros sitios web. Nació en 1996, es decir, tiene mi misma edad, y la creó un man que se llama Brewster Kahl o Kale o bueno, K-A-H-L-E. El señor Brewster pues es, porque todavía vive, un ingeniero informático, emprendedor y también digamos que ha sido, digamos, un activista digital o activista por el Internet desde hace muchas décadas. Y pues él quería como, imagínate, en el 96. El man se pilló eso. Sí, ya se pilló que el Internet era algo que estaba ahí para quedarse y que iba a ser algo muy importante en la historia de la humanidad. Entonces dijo como, hay que empezar a ayudar a una forma de archivar estos sitios web. Y el man, pues supongo que también se olió que tampoco iba a ser para siempre. Sí. Porque la percepción que tiene mucha gente es que, bueno, el Internet va a estar ahí siempre, pero resulta que muchas partes del Internet ya no existen. Claro. Digamos que se ha perdido un poco también la diversidad, pero bueno, eso es tema de otro episodio. La misión del Internet Archive es proveer acceso universal a todo el conocimiento. Hoy en día es parte de una fundación, bueno, de una organización sin ánimo de lucro que también se llama Internet Archive. En una pequeña línea del tiempo, pues en el 96 él empieza a archivar, digamos, manualmente sitios web. En el 2001 introducen, digamos, la búsqueda en el Wayback Machine, que es como el software o la aplicación que se usa para archivar los sitios web y empiezan a archivar programas de televisión, principalmente noticias, noticieros. En el 2001 también se permite que las personas como tú, como yo, como ustedes, queridos oyentes de Random Access History, como vosotros, puedan archivar, decidir qué sitios web quieren archivar. Entonces desde el 2001, digamos que esto se volvió un poco más colaborativo, ¿no? Claro. En el 2005 comienzan un programa de digitalización de libros y ahí ya empiezan a, digamos, a empezar una transformación más o menos de archivo de Internet, es decir, como de un archivo de páginas web a volverse como una biblioteca un poco más universal, ¿no? Ya como una noción de biblioteca un poco más amplia y no solamente archivo. Así siguieron, empezaron también a archivar otras cosas. En 2012 agregaron la opción de descarga por torrent a algunos de los archivos, porque pues muchos de los archivos se pueden descargar, otros se pueden tomar en préstamo ya y pues ese va a ser el meollo del asunto ahorita más tarde. Y básicamente es una organización que se sostiene a punta de donaciones, becas y vendiendo el servicio de digitalización a bibliotecas físicas más pequeñas. Negociazo. Sí, negociazo, porque pues ellos tienen la infraestructura. Ahorita más adelante voy a contarles más sobre eso, pero pues tienen la infraestructura y parece que cobran barato como comparado a otras empresas, porque igual no tienen ánimo de lucro, entonces no buscan ganar plata, sino conseguir el dinero suficiente para sobrevivir. Sí, para subsistir. Hablemos un poco de las colecciones que hay hoy en día, o sea, a hoy, ¿qué hay en el Internet Archive Elvis? Bueno, yo veo al archivo digital y leyendo una serie de, se me olvidó cómo se le llama eso. Artículos, noticias. De artículos. Aperacademicus. De unos buenos articulitos. Entonces, un articulito por ahí que me encontré. Una revistica de esas que cobran 50 dólares el ejemplar. Bueno, entonces en este articulito hay una definición muy chévere, muy bonita, que es el archivo del Internet y la conservación de lo efímero. Uy, qué poético. Entonces, me parece muy, muy chévere esa definición porque, digamos que es lo que hace, pues, el archivo del Internet, ¿no? Porque vamos a encontrar esas cosas que han sido olvidadas o que, de alguna forma, por su mutabilidad tan rápida, pues, terminan siendo obsoletas. Y, como habíamos hablado, pues, este man se pilla eso y empieza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Más de 99 petabytes. ¿Y qué carajos es un petabyte? Un petabyte equivale a 1024 terabytes. ¿Y qué es un terabyte para los que no? Y un terabyte es 1024 gigabytes. Que es mucho. Que es hartísimo. O sea, ahorita, más de 90 petas es mucho almacenamiento. Pues, imagínate, ahorita los cómpulos venden con una tera de almacenamiento. Y esos son los caros, ¿no? O sea, tener una tera hoy en día todavía es como considerado harto. Claro, es demasiado almacenamiento. Imagínate, 99 petabytes. Y eso, según lo que yo leí, eso es una copia del Internet Archive. Y ellos generalmente tienen más de una copia hecha. Mínimo tienen dos copias de seguridad. Claro, no solo por eso, sino también, pues, imagínate que alguien loco se suba al poder y empiece como alguna forma de querer acabar con estas entidades, pues, es mejor tener copias en distintos lados, ¿no? Como un backup en diferentes lugares. O que ya les pasó que se les incendió la sede y perdieron muchas cosas que, unas que ya estaban digitalizadas, otras que no habían digitalizado, pero que se pueden como reemplazar y otras que eran irreemplazables y no se habían digitalizado. Claro, y es que la misma forma de conservación y digitalización que hace, pues, esta entidad cambia con los años, ¿sí? No es lo mismo guardar esta información en 1996 que hacerlo ahorita en 2023. Entonces, es la misma forma en la que ellos conservan las cosas. Es digna para guardar. Entonces, asumo que ellos tendrán guardados también, pues, el almacenamiento físico, ¿no? Como todas esas grandes máquinas que usaban para almacenar, pues, también las deben tener guardadas y conservadas muy bien. Exacto. Y, pues, bueno, estos 90 y más de 99 petabytes están compuestos, pues, de diferentes, digamos, objetos digitales, como hablamos también con Daniel hace dos episodios. Que, por supuesto, hay muchas páginas web. Está, pues, el Wayback Machine, que es el que les permite archivar los sitios web, pero también tienen colecciones como, pues, hoy en día no es solamente un archivo de páginas web, sino es una biblioteca en todo el sentido de la palabra. Pues, tienen colecciones de libros, de software, de música, de imágenes, de videos, de películas, de televisión. Hacen, tienen también almacenamiento de otras instituciones. Y ahí, por darles unos datos, unos datos random, mentiras, no, unos datos rápidos, son 735 mil millones de páginas web que tienen archivadas, 41 millones de libros y, digamos, de formato texto. 14.7 millones de grabaciones de audio en, pues, en los que se incluyen, pues, grabaciones de audio, como puede ser un podcast, pero también música. Y de esos 14.7 millones, 240 mil son conciertos en vivo, lo cual me parece también re loco. Claro. 8.4 millones de videos, de los cuales 2.4 millones son noticieros, básicamente. Sí. Que eso también va acorde a lo que tú decías, ¿no? Como, ¿cómo fue que dijiste? El archivar o conservar lo efímero. Sí. Que, o sea, ellos empezaron a archivar noticieros justamente por eso, para conservar lo efímero que es el noticiero, porque el noticiero como que lo transmitían y no lo, las cadenas no lo dejaban guardado, no lo conservaban. Entonces, ellos se pusieron a la tarea de conservar esas transmisiones que serían efímeras de otra forma. Y, bueno, tienen 4.4 millones de imágenes y 890 mil programas de software en los que, por supuesto, hay videojuegos. Obviamente van a estar que es muy chévere. Entonces, todo esto nos lleva, o sea, todos estos datos, pues sí, son muy grandes, muy bonitos, pero no nos sirven de mucho si no le ponemos como un contexto y un peso a todos estos datos. Y por eso es que también queríamos hablar un poco de la importancia del archivo del Internet para la humanidad hoy en día. Y aquí saqué una cita que voy a intentar parafrasear y traducir simultáneamente de, pues, digamos, de quiénes somos del archivo del Internet. Y dice que básicamente la mayoría de las sociedades le ponen una importancia muy grande a los artefactos que representan, digamos, su cultura y su patrimonio, por así decirlo. Y que sin esos artefactos, digamos que las civilizaciones no tendrían memoria ni mecanismos para aprender de su pasado. Entonces, ellos dicen que nuestra cultura hoy en día produce muchos más artefactos de estos que, en este caso, serían objetos digitales, ¿cierto? Es decir, produce muchas cosas de la cultura y del patrimonio en forma digital. Y que la misión del archivo del Internet es ayudar a preservar todos esos artefactos y crear una biblioteca del Internet, tanto para investigadores, historiadores, pero pues también para la gente como del común. Entonces, eso me parece a mí muy bonito también como punto de partida de por qué tener más de 99 petabytes de información, sino, o sea, no es tenerlo por tenerlo, sino tenerlo porque estamos produciendo cosas todo el tiempo y es bueno tenerlas archivadas para conservarlas para el futuro. Entonces, no sé tú ahí cómo veas ese tema de la importancia del archivo para el futuro, para la humanidad. Total, total. Pues si lo hacemos con mortuorias, que es lo único que nos queda de una época colonial muy lejana, ¿sí? Que podríamos decir que su velocidad de cambio es más distinta. Imagínate aquí lo mutable, lo cambiante que es el Internet. O sea, uno hace memoria y en el 2012 la forma en que navegábamos es muy distinta a la que navegamos ahora. Uy, total. Todos esos cambios que a la larga le parecen a uno como, no sé, como cambios ahí al azar irrelevantes, pues en un futuro, y como lo hemos dicho nosotros, muchas veces las fuentes de lo digital van a ser fundamentales para entender el proceso de la humanidad, ¿sí? Exacto. Esta historia de los cambios, no solo del diseño, sino de la forma de ver una página, de navegarla, de subir contenido de no, de descargar de no, todas esas funciones son importantes para entender esos grandes cambios que han habido. Entonces, para mí siento que el archivo del Internet es muy importante y que sea una fundación sin ánimo de lucro me parece aún muy, o sea, es un mensaje muy poderoso. Y en Estados Unidos, además. Y en Estados Unidos, ¿no? Es muy poderoso, es muy chévere ver que aún hay esperanza para los gringos capitalistas. Sí, total. Y en ese orden de ideas también, pues bueno, como repositorio del conocimiento me parece clave. También me parece muy clave que todo lo que uno puede consultar ahí es de acceso abierto, es decir, es gratis. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, pues tienen este préstamo de libros digitalizados, ¿no? Es decir, cuando ellos empezaron a digitalizar libros, ellos digamos que, y esto es importante para la segunda parte del episodio, se rigen como una biblioteca como cualquier otra. Sí, claro. Es decir, sí, hay libros que uno puede descargar gratuitamente y descargarlos y hacer lo que quiera porque son del dominio público, pero ellos también tienen libros que todavía tienen copyright. Entonces hicieron una vaina, pues que es el préstamo digital, que si no estoy mal, la mayoría de libros se pueden prestar como por una hora, o sea, como que tú pides el préstamo y te lo deja ver por una hora y lo puedes renovar pues cada hora. Sí, hay otros que ya son por 24 horas o por una semana. Otra cosa que me parece importante es que lo más probable es que nadie más está preservando el internet y el software y otros medios a la escala que lo está haciendo el Internet Archive. Eso me parece a mí muy muy valioso. Sí, claro, fueron los primeros. Seguramente hoy en día no son los únicos, pero sí es, digamos, la organización más grande que lo está haciendo en una escala absurdamente grande. Absurdamente grande. Principalmente porque le dieron el poder a la gente de escoger qué es lo que la gente quiere archivar. Claro. O sea, ellos sí tienen unas, unas como herramientas automáticas. Sí, claro. Sí, o sea, es decir, ellos tienen unos algoritmos que van filtrando, ¿cierto? Y que lo hacen automático. Pero si tú y yo quisiéramos archivar un sitio web específico que nos encontramos por ahí y nos pareció chimbita, pues lo podemos hacer con el Wayback Machine. Y le dice, hey, déjame una captura de cómo está este sitio web hoy. Y eso me parece muy, 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 muy áspero. Es un poder muy grande y una responsabilidad muy grande. Y el hecho de que pueda ser colaborativo me parece que es como ese toque extra, como ese saborcito que deja como, uy, esto está muy chévere. Claro, claro, porque se ve una intención de alguien, ¿no? O sea, no es solo el software que descarta y decide qué entra y qué no, sino que somos nosotros mismos quienes decidimos. Que es como funciona también la Wikipedia, ¿no? Exacto. Que al comienzo pues va a ser cualquier pelotudo escribiendo cualquier cosa, pero pues a medida en que la gente va tomando una conciencia y empieza a tomar una relevancia, pues las personas ya con un conocimiento, con una experiencia, pues saben ya cuáles son esas páginas que van a funcionar, que tienen un potencial y pues que vale la pena preservar. Exacto, y que además ahí ya se empieza igual que con Wikipedia a crear una comunidad de gente, básicamente voluntarios, que lo hacen por amor al conocimiento, por amor al dejarle algo a la humanidad. Eso me parece muy chévere. En uno de los videos que vi, un youtuber decía, y esto me pareció muy áspero para compararlo con el resto de la historia de la humanidad. El man decía, la historia no está tan bien documentada como creemos. Y creo que cualquier historiador puede estar de acuerdo con esto porque a uno siempre le gustaría tener una fuente más del pasado. O sea, la historia colonial, claro, sabemos muchísimas cosas, pero marica, todo lo que no sabemos de la historia colonial es muchísimo más de lo que sí sabemos. Claro. Es exponencialmente más grande. Sí, total. Sí, es decir, hoy en día podríamos tener muchísimas más cosas sobre el pasado si tal vez la gente se hubiera preocupado más por conservar otras cosas, ¿no? Sí, total. Sí, o sea, nosotros entendemos un poco sobre, por ejemplo, el funcionamiento económico, más o menos las leyes, cómo era un comercio, pero no tenemos como una idea mucho más concreta de en verdad cómo es, ¿no? Es distinto leer una ley, una ordenanza, a verlo en el día a día, en cómo se producían, cómo lo recibían. La gente que opinaba. Ajá, que si le hacían conejo o no, si habían formas de evadirla. Entonces, eso que dice José es muy importante porque mucho del conocimiento histórico que tenemos se viene a partir de la deducción, ¿sí? Es ese proceso que el historiador, a partir de que coge, no sé, ciertas fuentes, unos textos, arma lo que para él tiene sentido y está de acuerdo a las fuentes y pues lanza su teoría. Por eso es tan chévere la historia, porque no es algo que quede para siempre, sino que siempre cambia, siempre hay nuevas formas de verlo y analizarlo. Y entre más fuentes tengamos, pues, mucho más fidedigno, por así decirlo, para no meterme en discusiones ahí densas. Para que no vengan a putearnos después en los comentarios. Ajá, pero pues sí va a haber como un acercamiento mucho más certero de cómo esa sociedad surgía, cómo era, cómo estaba. Y es que el Internet Archive está asegurándose de que en el futuro, la gente del futuro tenga muchas más herramientas, muchas más fuentes para estudiar lo que hoy en día es nuestro presente. Sí. Y por eso es que hoy en día nos tenemos que preocupar por preservar el presente. Eso también me parece clave en entender por qué es importante este Internet Archive, por qué son importantes las redes sociales y que no se borre ese contenido, sino que se pueda archivar de alguna forma u otra. Hace poco estaba hablando otra vez con Daniel y él dice que va a citar algunos TikToks en su tesis. Claro. Y yo decía, bueno, sí, pues súper bien, pero marica es que eso en cualquier momento se puede borrar. O sea, tenemos que conseguir mejores formas de, o sea, sí, uno lo puede citar y súper vanguardista y súper chévere porque ningún formato de citación te dice cómo citar un TikTok en el último manual que ha salido. Y si lo dijeran, deberían también preocuparse por, bueno, ¿qué pasa si lo borran en un año, dos años, cinco años, veinte años? Si borran ese video, pues no vas a tener cómo sustentar esas fuentes. Claro. Y no solo eso, no solo eso, sino que pues ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Son entidades privadas, pues dependemos mucho de ellos, de qué quieran hacer, qué no. O sea, el esfuerzo que está haciendo el archivo del internet es enorme, se lo agradecemos, es una vaina titánica. Pero a mí me preocupa más la volatilidad. Volatilidad. Lo que me preocupa es lo volátil. Lo volátil, sí. Son las tendencias ahorita. Y TikTok es una locura, es una locura porque uno ve algo, una canción, puede durarte una semana o puede durar tres días y desaparece esa tendencia o se vuelve desgastada o ya deja de dar risa. A mí me preocupa mucho esos cambios tan repentinos de lo que es tendencia o no, qué tan viral puede ser y qué tan desviral puedes serlo en un momento u otro. O sea, puedes sacar un video y la pega y tienes muchas reproducciones y ya, dejas de ser relevante tres, cuatro días. En el momento se siente como, marica, esto es lo más importante que está pasando en el mundo en este momento. O sea, sí, es la volatilidad, es lo efímero, pero también es la escala de la intensidad, ¿no? O sea, en su momento este Bizarrap con Shakira pareciera que eso era lo más importante que estaba ocurriendo en el mundo y ya hoy en día es como, bueno, sí, ya pasó. Sí, ya pasó. Y resultó que no era tan trascendental para nuestras vidas. Pero de golpe, en una escala un poco más macro, sí va a ser importante ver cuáles fueron esas tendencias, analizarlas comparativamente. Seguramente las tendencias que había en los últimos cuatro años en TikTok nos van a poder dar muchas luces sobre cómo funciona la cultura digital de estos últimos cuatro años. No va a analizar, o sea, de pronto sí ya el microhistoriador del futuro podrá analizarlas, pero el historiador lo que va a buscar es ver qué tienen en común, qué continuidades y qué rupturas pudo haber. Ahora, no solo eso, sino que a partir de los videos también se puede hacer un análisis discursivo de las tendencias políticas o las formas de ver el pasado, ¿no? Que un historiador le empiece a coger todo el contenido histórico que se hace en Latinoamérica para hacer una historia comparada de las nociones o los pensamientos. Para darse cuenta en qué momento dejó de existir la pola. ¿Qué momento la mataron? Porque la mataron. La mataron. Mataron a un inocente. El Internet Archive también es un gran aliado de Wikipedia, parce. ¿Por qué? Porque Wikipedia es de esos sitios web que se preocupa por, o ni siquiera sitios web, como fuentes de conocimiento que se preocupa por que si alguien cita algo, eso se pueda mantener en el futuro. Si uno se da cuenta, muchas de las páginas web que se citan en Wikipedia, incluidas las de prensa, por ejemplo, son capturas del Wayback Machine. Entonces son dos titanes del Open Access y el conocimiento y el acceso a eso, que se dan la mano uno a otro. Y eso también me parece absolutamente brillante del Internet Archive, que le sea útil a Wikipedia. Otra cosa chévere es que, como lo que decíamos, la participación a cualquier persona o incluso una institución puede subir sus documentos digitales, puede ceder los derechos de alguna obra o producción o lo que tú quieras que se pueda subir y que puedan consultar, que puedan descargar, pues tú puedes ceder los derechos. Eso también me parece súper cool. Sí, es muy chévere, es muy chévere poder, porque es que siempre la discusión que han tenido con él, con el archivo digital, es que, con el archivo del Internet, es que, pues, su política es la de infringir las leyes de propiedad intelectual, que quiere violar los derechos de autor, que es piratería pura y dura. Pero resulta que muchas personas e instituciones suben sus colecciones voluntariamente al Internet Archive, porque además ofrece alojamientos sin límites. Entonces, yo estaba viendo unas historias que decían que, por ejemplo, la comunidad de gente que hace mods de videojuegos sube muchas veces los mods al Internet Archive y se han recuperado cosas que se creían perdidas durante años, porque alguien la encontró y de una la subió al Internet Archive. Claro. Entonces, creo que una historia particular era con un mod de Silent Hill 2. Sí. Y, básicamente, se hubiera podido perder completamente el juego, de no ser porque alguien subió ese mod al Internet Archive. Igual, en la descripción del episodio les dejo el link en el que cuentan esa historia, porque me pareció tan bonito, como, claro, la gente salva cosas. Sí, y no hay nada más frustrante que el recuerdo que tú tienes de algo, intentarlo buscar y no encontrarlo, y es como, no, ¿cómo se va a perder esto? Por ejemplo, con páginas. Como en Coco. Recuérdame. Como páginas de videojuegos que uno solía visitar o vainas así como, usted nunca jugó eso y uno busca y ya no está ahí como, ah, no puede ser que lo hayan borrado si era tan bueno, o sea, entonces... Descanse en paz, Freeb Games. Sí, claro. Juegos Freeb. Aunque todavía existe, ¿no? Sí, claro. Pero ya no es lo mismo. No. Por ejemplo, que hayan quitado eso de Flash. Sí, el lado de Flash, baila. Parsi. Se perdían muchas, muchas, muchas cosas. Y, bueno, también otra, aquí seguimos hablando de la importancia del Internet Archive echándole flores, pues que ayudan a digitalizar, o sea, ya como organización ayudan a digitalizar, con precios bajos, no me quedó claro, como que estoy intentando buscar, dicen que tienen 18 sedes alrededor del mundo para digitalizar, pero en ningún lado pude ver dónde quedaban, entonces yo asumo que es en el norte global, y lo malo que es que digitalizan 4.300 libros al día, 4.300 libros al día en 18 ubicaciones alrededor del mundo. Esto será como propaganda de McDonald's, como servimos 4.300 hamburguesas por segundo en 18 ubicaciones. 18 convenientes ubicaciones. Y aquí, antes de pasar a la siguiente parte, pues yo sí te quería hacer esta pregunta. Y la respuesta es sí o no. ¿Biblioteca de Alejandría? ¿Sí o no? No. Los que me conozcan a mí saben cuál es mi respuesta. Yo digo que no. Yo digo que sí, güey. Incluso más grande y más importante que la biblioteca de Alejandría. Porque es que si usted no estaba en Alejandría no la podía consultar. Es que la biblioteca de Alejandría no existió. Yo tengo una fuente aquí que dice que nunca existió. Ay, se quemó. Qué lástima, ya no tiene fuente. Sí, ya no tiene fuente. No existió, no existió. No existe, no existe. Donde la pola guardaba sus libros y la pola no existió, por lo tanto. Ergo. La biblioteca de Alejandría no existió. A mí me parece un símil muy chévere, ¿no? Que era como que quería abarcar todo el conocimiento. Pero toda esta vaina va a otra escala. O sea, no, es imposible intentar compararla con cualquier otra cosa que se esté haciendo en este momento. Sí, no, no, total. Totalmente. Pero me gusta mucho la alusión. Siento que es muy bonita. Y da una idea a la gente de qué se está haciendo ahí. Siento que es lo más importante para hacerle esa comparación o ese símil entre estos dos formatos. Pero no, 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 no. Va a cambiar mi respuesta. Yo tampoco creo que se pueda comparar a la biblioteca de Alejandría. Porque el Internet Archive es mucho mejor y mucho más grande. Sí, claro. No tiene comparación. No, no. Listo. Bueno, continuemos. Continuemos porque hay que avanzar, Caffer. ¿Cómo así que una demanda? Y yo quiero como contarte esta historia y tú me vas contando qué sabes tú, qué no sabes tú y qué opinas, si te parece. Y la cronología va más o menos así. Érase una vez una pandemia, 2020. Y pues se cerraron todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos, como era esperarse, como también pasó acá. Entonces, el Internet Archive. Sí, Mike, imagínate. Para más información, vayan a nuestro episodio de marzo de 2020 en el que hablamos de la pandemia. El Internet Archive en marzo de 2020 lanza un programa que se llama el National Emergency Library o el NEL para los amigos. En el NEL, el NEL, el NEL pastel para los amigos. El NEL pastel, sí. Y en ese programa lo que dijeron básicamente es que iban a dar préstamos de libros ilimitados. Esto quiere decir que, o sea, anteriormente funcionaba que si un usuario ya estaba consultando el libro, si yo, José, ya lo estaba consultando, tú, Elvis, ya no lo podías consultar hasta que yo lo desocupara en una hora. O en un día y hacías la cola y demás. Lo que hicieron es que cogieron este préstamo digital y a partir de una vaina que se llama DRM, que según vi traduce Digital Rights Management, es decir, una tecnología que permite como que la gente no piratee los libros básicamente, sino que solamente los tengan en préstamo. Como que lo modificaron y hicieron que no hubiera límites. Es decir, un libro lo podían consultar todos los usuarios que quisieran consultarlo y pues cada usuario tenía un límite de libros que podía consultar al tiempo antes de que le toque devolver uno para sacar otro. Claro. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Como una biblioteca? Como una biblioteca, solamente que un mismo libro lo podían tener 50 personas, 200 mil personas al tiempo. Desde el principio ellos dijeron que los autores de los libros podían optar por sacar sus obras de ese programa. Es decir, si yo soy la terfa, yo puedo decir, no, los de Harry Potter no pueden estar en ese programa, quiero que los saquen. Ay, no, 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 no. Y se justificaron, digamos, de ese NEL, National Emergency Library, en que todas las bibliotecas físicas de Estados Unidos estaban cerradas y por lo tanto estaban ofreciendo el servicio y se escudaban en la misma ley del uso justo, del Fair Use, porque en últimas pues ellos eran una biblioteca como cualquier otra, solamente pues que estaban en modo digital. O sea, que eran una de las únicas bibliotecas que podía prestar esos servicios digitalmente. El programa está planificado para que durara hasta junio 30, es decir, cuatro meses larguitos. Se extendió solamente cuatro meses no larguitos hasta junio 16. ¿Por qué? Porque les metieron su demanda. Y aquí es donde, bueno, este episodio seguramente va a salir cuando ya se esté acabando la feria del libro, entonces no tiene sentido que lo diga, pero malparidos los de Penguin Random House. Porque son cuatro grandes editoriales las que les metieron la demanda. Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons y el hijo de puta pingüino de Penguin Random House. El Random Penguin House Memory. Les metieron la demanda y pues el Internet Archive cerró el programa 15 días antes de lo previsto. Ellos argumentaron que el National Emergency Library constituía una violación masiva y deliberada al copyright. Masiva porque pues eran muchos libros y deliberada porque pues lo hicieron a propósito. Y bueno, eso fue en junio del 2020. Estábamos todavía encerrados, tal. En agosto de 2020 se programó un juicio para noviembre de 2021. O sea, para más de un año después. Y para junio de 2022, o sea, está bien, es algo que se está moviendo muy lento. Para junio de 2022, ambos lados pidieron un juicio sumario, es decir, como que se hiciera rápido. La verdad, yo qué putas voy a saber qué es eso. Busquen ustedes juicio sumario, hagan ustedes porque yo no entiendo un culo. El caso es que eso no pasó, entonces igual no les sirve de nada buscarlo porque igual no sucedió. Y lo que pasó fue que la primera audiencia se terminó dando hace más o menos un mes, el 20 de marzo de 2023. Así que volvamos al presente para los sucesos recientes de esto. El 24 de marzo del presente año, del año 2023 de nuestro señor, salió la sentencia. El juez Coetl, no sé si se pronuncia así, pero bueno, el señor juez, dijo en marzo de 24 que falló contra el Internet Archive. En el caso, diciendo que efectivamente el concepto detrás de la National Emergency Library no era uso justo de las obras. Así que el archivo sí infringió el copyright de las obras al prestarle los libros sin ningún tipo de restricción a los usuarios. Entonces el Internet Archive dijo que iba a apelar a esta decisión, a este fallo. Yo estoy intentando hablar lo más abogado posible. O sea, si usted me pregunta qué es un fallo, no sé. Yo digo que es lo que dijo el juez, no sé. Pero sí, yo estaba a punto de decir objeción. Entonces dijo que iban a apelar. Apelar supongo que es como decir, hey, no, queremos una segunda instancia y demás. Si ustedes son abogados, pues por favor escríbanos a arroba podcast RH en nuestras redes sociales. Y pues que igual continuarían con el servicio de préstamo que habían estado como teniendo hasta antes del National Emergency Library para todo tipo de libros. El asunto es que ellos, por ejemplo, solamente prestan libros. O sea, los libros que tienen digitalizados, ellos los tienen en físico. O sea, ellos no prestan ningún libro que no tengan en físico en su sede o que no hayan digitalizado ellos mismos. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto de que la lucha continúa, dijo el señor Brewster Kale. Y se armó, digamos, el hashtag Battle for Libraries, porque muchas otras bibliotecas públicas se ven reflejados en este pleito. Y por lo que yo entiendo cómo funciona la ley en Estados Unidos es que los jueces son los que hacen legislación. O sea, no es tanto la rama legislativa, los que sacan leyes, sino que cuando un juez dice algo, eso sirve como precedente para casos futuros. Entonces, el hecho de que aquí estén básicamente diciendo que prestar, o sea, a grandes rasgos lo que yo entiendo es que están diciendo que prestar libros no es uso justo. Eso podría afectar gravemente a otras bibliotecas, tanto digitales como físicas de Estados Unidos y pues como Estados Unidos es Estados Unidos, pues del mundo. Es el mundo, sí. Hasta aquí, hasta aquí el resumen. ¡Hasta aquí el resumen! Entonces, pues, ya empecemos a ver cómo, bueno, desentrañemos toda esta maraña. Bueno, ¿qué puedo decir de eso? Yo opino. ¡Yo, yo, para mí! No, esa clasificación de internet obró de buena manera. O sea, siento que su objetivo no era, pues, afectar, ni invadir, ni romper, ni quebrar las leyes de derechos de autor, sino que vieron un momento complicado, que es la pandemia, y pues, teniendo toda esa información, pues, qué mejor que ponerla a disposición del público. Sin embargo, la embarraron, la embarraron, y sabemos que el sector editorial va a estar ahí. ¡Despiadado, güey! ¡Despiadados, sí! ¡Despiadas! Ambrientos, van a estar ahí para cualquier forma, cualquier violación, se van a pegar de eso, y pues, el Internet Archive les dio la pata, ¿no? Entonces, sí, fue un fallo, fue, la cagaron, la cagaron, y hay que admitirlo. Salió mal, sí, sí, salió mal, y si bien lo que ellos dicen, pues, es válido, ¿no? Porque afecta a otras bibliotecas públicas, pero, pues, el flujo de préstamo de un libro es distinto que tiene el Internet Archive a que va a tener una biblioteca pública. O sea, es irrisorio eso, ¿sí? O sea, no le vas a prestar un mismo libro a 50.000 personas, una biblioteca pública no va a pasar. No al tiempo. De pronto sí a 50.000, pero no al tiempo. Que es lo que, pues, ellos hablan, ¿no? Entonces, sí, no, muy triste, duele, duele mucho la demanda, y la van a perder, obviamente. Siento que esa demanda no va a afectar, o sea, no va a hacer que cierre el archivo. Pues, hay mucha gente que lo apoya, entidades, empresas, entonces, va a haber plata, o sea, plata van a tener para pagar la deuda y eso. Pero sí, sí, deja un sinsabor, una maluquera ahí con, pues, con estas entidades que no buscan el beneficio de la cultura, ¿no? Sino simplemente es plata. Ahí vemos que es un negocio. Money, 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 money. Hacer los libros, que acceder a los libros es un negocio. Y lo hemos dicho aquí, denunciado en random, que no solo son las revistas académicas groseras, sino también, pues, estas editoriales grandes. Pues, a mí, un colega nuestro me arrancó 50.000 pesos por un libro. Me robó, el Iwebuna. Me robó, Felipe, si estás escuchando, hombre, saquen edición para... Mentiras, ¿no? No, no, no. Les voy a hablar del libro más adelante. Pero sí, 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 deja como un sinsabor y un desánimo que una entidad tan grande, pues, con toda esta información ya tenga que estar muy precavida de que no, porque a partir de ahora todas sus colecciones pueden empezar a flaquear, no solo el audio, el video que tienen. Sí. Entonces, pues, es un golpe muy duro y esta gente tiene que ya repensarse muy bien porque cualquier persona puede saltar con una demanda. Sí, claro, sí queda ese precedente. Yo estoy de acuerdo en que, o sea, las intenciones eran muy buenas. Sí. Estoy de acuerdo también en que era necesario para el 2020, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo, poder acceder a la cultura escrita, a la cultura oral, a todo tipo de información, rápido y fácil, porque, pues, también para eso hicimos la tecnología, ¿no? Claro. O sea, ¿de qué puta sirve el internet si yo no puedo? O sea, sí, o sea, es como contraproducente tener toda esta tecnología, toda esta infraestructura, si no la vamos a poder aprovechar, digamos, para hacer el bien al resto de la humanidad. Y también completamente de acuerdo en que la recagaron, güey. Sí, sí, sí. Es que fue puta. Y es que ese momento del 2020 el internet se volvió nuestra forma de escape, era nuestro mundo exterior. Sí, claro. Estábamos encerrados, no podíamos salir, pues, por eso tantas aplicaciones, tantas, tanto consumo de internet se creció en esa pandemia. Total. Entonces, o sea, ellos vieron una oportunidad y lo hicieron, pero pues, ¡ay, la la la! Y muy bien intencionados. Sí. Y yo siento que ellos sí creían que, o sea, va a sonar como que, o sea, como que creo que hicieron mal, pero pues que se podían salir con la suya. Y pues si fuera por mí, qué bien que se hubieran salido con la suya. Pero pues lo que decimos, realmente, sobre todo las grandes editoriales, pues están ahí, es para hacer plata. No les interesa que yo pueda leer Harry Potter en paz o que yo pueda acceder al último libro de Serge Gruszynski, no sé, o de Felipe Arias, ¿sí? No les interesa que yo pueda acceder a eso, sino pues les interesa hacer billete. Y pues es un problema mucho más estructural del capitalismo y eso. Tú decías de la plata, según lo que yo alcancé a ver, aunque no me quedó muy claro ese pedazo, o sea, en la demanda que les metieron hay dinero de por medio, ¿no? O sea, ellos están diciendo que, aparte de los argumentos, es que el hecho de que la gente pudiera consultar en préstamo un montón de libros en el Internet Archive, hizo que se dejaran de vender libros y le pusieron una suma a eso, que si no estoy mal en uno de los videos que vi, pues esto, tómenlo con una cucharada de sal. Son como, voy a decir una cifra que no sé si se acerta, 18 millones de dólares. Sí, yo también leí por ahí 19. Sí, 18 y 19, que resulta que es el presupuesto anual del Internet Archive. Es decir, ellos digamos que lo podrían pagar, pero a costa del presupuesto anual de ellos. Claro, igual el Internet Archive sigue recibiendo donaciones. Marica, si a mí en este momento me dicen, como necesitamos plata para pagar esta cagada, pues yo les digo, bueno, no tanto para pagarla, sino para no cerrar, pues yo les voto un dólar, que igual para mí un dólar sí es un montón de billetes. Aunque ha bajado un poco, pero... Mejor dicho, lo dono y dejo de comer. Sí, o sea, pues para mí un dólar es... Te quito el pan de la boca. O sea, que reciban un dólar de Colombia, siento que es más significativo que reciban un dólar de Estados Unidos, ¿no? Claro. Como, digan como, uy, estos muchachos, vea, entre Elvis y José dieron dos dólares. Uy, que me vale. Nos gracias, nos amamos. Muchachos de random, les vamos a poner una placa, vea. Les vamos a poner una pestaña para que consulten todos los podcasts que han hecho. Claro, ahí estarían, allá. Aprovechemos y hagamos autobombo ahí, pues estaría random, estaría volver al presente, estaría irrepetible, fuga de palabras, lecturas infinitas. Lecturas infinitas. Bueno, ahí hay muchos podcasts que hemos hecho ya. O sea, bueno, el caso es que por eso mismo es que digo que, pues también estoy de acuerdo contigo, que no va a cerrar, ¿sí? O sea, puede que si pierden esta demanda y les toca pagar un billete largo, pues lo más probable es que no se acabe, ¿cierto? Porque va a salir mucha gente detrás de ellos a donarles y sobre todo en Estados Unidos que está esta cultura del crowdfunding mucho más establecida que en el resto del mundo. Pues porque allá lo público no existe, entonces lo público es rogarle a los vecinos para que le den plata, básicamente. Sí, claro. O igual hay filántropos y gente que, o sea, si tienen sedes también en otros países, esa gente también se va a meter la mano al bolsillo y como, hágale. Sí, claro. Pero sí va a quedar un precedente de, pues de, pues de qué tiene que ver una biblioteca pública que además está como, es súper transparente en todos sus procesos con esto, ¿no? Y es que es distinto también, o sea, por ejemplo, hagamos de cuenta que en Biblorred, no sé, un ejemplar de un libro sobre historia, otra historia de Colombia, supongamos. Supongamos. Un libro cualquiera, sí. Que ya hicieron las adquisiciones y hay una copia en cada biblioteca pública de Bogotá. Entonces, supongamos, ¿cuántas bibliotecas hay en Bogotá, José? Eh, actualmente bibliotecas como tal hay más de 27, puntos de lectura hay más de 100. Bueno, supongamos que son 200, a ver si... Pongamos una cifra, 200. Sí, 200. Y que cada, para cada biblioteca haya tres ejemplares. Ajá, tres por 200, tres por dos, seis, seis, seiscientos. ¿Listo? Entonces, esas editoriales van a vender 600 ejemplares, ¿sí? Es distinto a que el internet compre una, digitalice una, y la reparta a 50 mil. Sí, es diferente. Entonces, ahí está el negocio, y es ahí de donde en verdad se pegan, pues, estas editoriales de que están perdiendo mucha plata. Y donde en esta, en esta discusión, las bibliotecas públicas y físicas no tienen, lo que te decía, no tienen comparación, no, no. Es que el internet, porque ahí va, va a otro nivel de tráfico de datos. Sí, de hecho está entre los, creo que, si no estoy mal las cifras, entre los 30 o... Ah, no, está en el top 300 de los sitios más consultados en el mundo. Entonces, sí, pues, a mí este tema del internet archive me parece, pues, delicado por lo que es como una de las joyas del internet, ¿no? O sea, para mí es Wikipedia, de primero, porque hace poco reescuché el episodio de Wikipedia, es como no le echamos suficientes flores. O sea, yo cada día amo más Wikipedia por lo que sé que hacen y por lo que sé que significa Wikipedia para el mundo. Pero el internet archive está justo detrás de Wikipedia, sobre todo porque ambas son sin ánimo de lucro. Porque Google, o sea, si Google no tuviera ánimo de lucro, sería... Top, claro. Sería el mundo perfecto. Pero baila, o sea, Google igual, lo que quiere es vendernos cosas y vender nuestros datos y eso. ¿Sabes qué? Sí, sí es lo único, pues, que no criticarle, sino más bien, o sea, no sé cómo verlo. No sé, bueno, lo va a decir y tú me dices cómo, cómo esto y es... A mí me gustaría que, no sé a futuro, si de pronto el internet archive pueda o... Bueno, no sé. Es crear una especie de archivo similar, pero para los países de habla hispana. Ah, bueno, sí, digamos que una de las críticas que uno les puede hacer es el... Pues que no sé qué tan válida sea en este momento porque no me he fijado qué tantas colecciones en español tienen. Pero pues obviamente como nació en Estados Unidos y en Canadá, pues, se concentran más en el norte global. Ahí digamos que la defensa, si me pongo de abogado de ellos, no del diablo, sino pues de ellos, pues es que igual cualquier persona puede subir lo que quiera. O sea, nosotros podríamos... O sea, las bibliotecas aquí perfectamente y los archivos regionales y lo que quieran pueden empezar a subir sus cosas. Nada los detiene, ¿sí? No sé cuál sea su política sobre, por ejemplo, si ellos también dan becas de digitalización o algo así. Sí, claro. Ya eso es como algo que tocaría entrar a mirar más que igual no es tan fácil navegarlo. O sea, como que el internet archive de todas formas tiene sus... Podría mejorar un poquito también su interfaz. Tiene un tutorial en YouTube de 22 minutos para aprender a usarlo. Es como, marica, deberían poder mostrarme eso en 5 máximo. Los 22 minutos es un montón. Pero sí, o sea, igual no es perfecto. Sí, claro, claro, claro. Y esta demanda tan hijaputa nos demuestra pues que no supieron jugar con las reglas. O pensaron que sabían jugar con las reglas pero no nos esperaron el golpe de las editoriales. Porque pues sí, la cagaron, hicieron mal para las reglas que tenemos en este momento. Pero pues yo, José Nicolás, voy a seguir culpando al hijaputa del capitalismo porque eso es culpa del capitalismo. Si las empresas no tuvieran que tener ganancias para darle dinero a sus inversionistas, pues nada de esto estaría ocurriendo. El conocimiento sería muchísimo más accesible en todos lados si no hubiera gente que tiene que tener ganancias. Sí, claro. Y pues ganancias entendía, no pagarle sueldos a los trabajadores sino darle plata a los que lo único que hacen es poner el capital y ya. Y sentarse a rascarse la barriga. A ver cómo crecen los millones. Sí. Sí, sí, total. Sí, yo siento que ese es como el único punto que uno le puede dar como esa falta de contenido en español. Pero lo que tú dices, ¿no? También puede ser como una falta de iniciativa de nosotros por proponer o agregar pues el contenido en español. Si se supone que todo el mundo puede subir y ceder sus derechos, pues estamos nosotros ahí un poco lentos y no sé si de pronto mal informados o despreocupados por el conocimiento que se genera aquí. Que hay muchas páginas de, por ejemplo, el Banco de la República. Es una locura buscar biografías que ellos mismos hicieron pero que ya no se pueden consultar y el único recurso que hay es el archivo de la internet. Sí, total. Eso, por ejemplo, aquí se deberían poner las pilas muchas instituciones y aprovechar pues que eso existe. Claro. Que existe y pues que se puede usar. Pero bueno. Bueno, entonces continuamos con los aclamados datos random que serán en un libro futuramente. Muy pronto en librerías. Y por muy pronto nos referimos a Toi. Penguin. No, Mario. Le perdí todo el respeto que le tenía a esa editorial. Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy, José. Este es un dato random especial porque voy a hacerle más product placement, más publicidad no pagada a un librito por ahí que me encontré. Por ahí carachas en una librería, un librito amarillo, todo bonito, que lleva por título Otra historia de Colombia, de tiempos prehispánicos a hoy, lo fundamental en 12 capítulos, de un autor, reconocido autor, amigo de la casa, llamado Felipe Arias Escobar. Bueno, pues nada, la misión que me puse al empezar a leerlo fue como, bueno, vamos a hacerle la crítica más hijo de puta que no. Digo, voy a leerlo hasta encontrar un dato random que pueda compartir aquí o algo que me sorprendiera, algo que no supiera, que había ocurrido, que simplemente no hubiéramos contado ya en el podcast. Como muy en serio, dije, como voy a leerlo y literal comencé a leerlo, encontré el dato y no he seguido leyéndolo desde hace como una semana, porque igual tampoco he tenido tiempo. Y, pues, parce, o sea, en la página 15 ya hay un dato que a mí me sorprendió, que no conocía, así que sin más preámbulos, el dato random recién salidito de la editorial. Resulta que una de las primeras personas en Colombia, en lo que hoy en día es Colombia, que postuló una idea sobre el poblamiento de América fue nada más ni nada menos ni nada más que un tal Manuel del Socorro Rodríguez. ¿Te suena? No. ¿No? Bueno, esto ocurrió en 1808, pero antes vamos a dar un poco de contexto. Don Manuel del Socorro Rodríguez fue bibliotecario, periodista, poeta, ensayista, playboy, filántropo, cubano, radicado en la Nueva Granada. El man llega en 1790 a Santa Fe, a Bogotá, y en el 91 empieza a publicar el primer periódico conocido y oficial del país. Imagínate, el fundador del primer periódico del país, que fue el papel periódico de Santa Fe de Bogotá. Luego de eso también fue el encargado de la Biblioteca Real de Santa Fe, que si no estoy mal después se convertiría en la Biblioteca Nacional. Lo encargó el Virra y Espeleta y allá, digamos, en la biblioteca hizo muchas cosas, como que no sé si descubrió, pero sí identificó varios libros muy antiguos que había, que eran súper importantes hoy en día para la colección y se puso en la tarea de elaborar el índice de la biblioteca. También fundó el periódico El Redactor Americano, que fue un periódico que fue muy importante en la época de la independencia. De ahí sale el lema que después se convirtió en un libro de Pachito Ortega, que se llama Disfraz y pluma de todos. Entonces, pues, y que tiene unos grabados re locos, como que el man también, don Manuel del Socorro, también hacía grabados. Entonces eso, pues, los puso ahí y voy a ver si lo comparto en redes porque esa portada del Redactor Americano es muy chistosa. O sea, parece un dibujo de niño de cinco años, pero cuando uno, bueno, cuando una historia ahora uno le cuenta lo que hay detrás de eso, es muy chévere, muy chévere. Bueno, el man, pues, por supuesto, tiene una estatua en la Biblioteca Nacional de Colombia y la hemeroteca de la Biblioteca Nacional lleva su nombre. Entonces, por eso te preguntaba que sí te sonaba, porque de pronto, cuando ya se iba a consultar prensa a la Biblioteca Nacional, ahí Manuel del Socorro Rodríguez. Entonces, este era como el preámbulo, ahora sí, el dato random, que es cuál era la teoría de este man sobre el poblamiento de América. Y voy a medio leer, medio parafrasear, para que nos lleguen los de crítica, debate. ¿Esto qué editorial es que es? ¿Esto hace parte de Random House? Porque si es Random House no voy a leer nada, solo voy a parafrasear. Sí, es Random House. De puta, es Random House. Qué pena, Felipe, le echamos odio a tu editorial, pero bueno. Primer error de una serie de errores, Felipe. Sí. Bueno, es como los Simpsons cuando guardeaban a la Fox, ¿no? Sí, sí. La misma mierda. La misma bailación. Para no ir más lejos, el man básicamente dijo que los primeros pobladores de América habían venido de la Atlántida. Bien. Sí, después de que se hundiera, bueno, antes de que se hundiera, debieron abandonar la isla legendaria, la Atlántida, y que esos eran los pobladores de América. Pero resulta que esa no fue la única idea que él dejó, porque si no, pues no sería un dato random tan interesante, aunque lo de la Atlántida ya me parece bastante curioso, ¿no? Sí, claro. Si éramos la Atena, podemos venir de la Atlántida. Pues sí, ¿no? Eso puede ser otro punto que antecede la idea de la Atena suramericana, ¿por qué no? Resulta que el man también tuvo una idea como muy general, que se acerca un poco más a la realidad, que además también lo recogía de otras personas que en la época ya estaban diciendo eso. La de suponer que en un tiempo pasado remoto, América había estado unida a otro continente. Pues obviamente el mar no alcanzó a vivir lo suficiente para ver cómo la arqueología y la geología confirmaron esa sospecha, ¿cierto? Pues que es como hoy sabemos que se pobló América a través de migraciones, diferentes oleadas de migración en el Estrecho de Bering, que pues en la época en la que ocurrieron estas migraciones, pues se podía caminar por ahí como si no. Y pues bueno, también es eso, como que el man sí planteó algunas ideas sobre el poblamiento de América y pues esas dos son como las principales. Una muy cercana a lo que sí ocurrió de verdad y la otra, pues que me parece mucho más interesante, que creo que tengo algún recuerdo de haber escuchado eso, porque pues el mundo medieval se imaginó muchas cosas sobre este nuevo mundo. Entonces no se me haría raro que mucha más gente pensara eso, pero parcial de la Atlantía sí me parece re fumado. Sí, creer, ¿no? En ese mito y... Sí, como... A mí me gusta mucho esa analogía que hacen en Futurama, que no es Atlántida, sino Atlanta. Ah, sí. Finísima. Finísima, Futurama. Marica, tengo que repetirme Futurama, entonces pues nada, ese es el dato random que de verdad que Felipe no nos ha pagado, ni siquiera nos regaló el libro. No, 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 ni siquiera, yo no lo leo, yo no lo leo, lo quiero comprar y leerlo para ver qué nos propone. Pero sí, yo creo que... Pero ahora de un divulgador, ¿no? Ajá. Otro giro de torca ahí. Entonces, pues, o sea, realmente creo que los próximos datos random que yo tenga van a ser sacados del libro de Felipe también para poner la prueba de qué tanto nos puede llegar a sorprender, ¿no? Porque él promete eso en la introducción, como él promete que... Pues que sí, va a ser una historia de Colombia pues con historiografía actualizada, pero pues que también plantea como contarnos cosas así curiosas, historias que lo enganchan a uno para seguir leyendo y pues realmente el hecho de encontrarme esto en las primeras dos páginas del primer capítulo me dijo como, bueno, el tono que va a tener este libro sí va a ser como un poco más, pues más por el lado del dato random, ¿no? Sí, claro. Product Placement a Felipe, que igual también le pagamos por ponerse saquito de random en tantas grabaciones que ha estado, realmente es como unas por otras, hablando de los saquitos de random, Elvis. Recuerden que todavía pueden comprar los buzos y gorras con nuestros amigos de Busopolis, arroba Busopolis en Instagram, y si dicen que van de parte nuestra, les hacen un pequeño spawn. Además, pues también pueden hacer parte de nuestra comunidad en Discord para charlar, pueden ir a putearnos aquí si no les gustó el Product Placement, compartimos memes, a veces hacemos charlitas ahí, tertulias sobre el tema de la semana, y pues todo esto es completamente gratis, el link de esto está en las notas del episodio. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com.com. Su apoyo nos ayuda a mejorar y, dado el caso de que Felipe nos demande, pues a pagar la demanda y a sostener el proyecto en el tema. Felipe o Random House, el primero que escuche el podcast. El primero que más quiera plata. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música milenaria y a Alejandro Garte por la portada del episodio. Sus respectivos links para que escuchen su música y vean sus obras de arte están en las notas del episodio. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre a quien les habla Elvis, arroba Elvis con Z rojas. Y José Nicolás Aramillo, arroba José Geek LML en todas las plataformas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!